Pero estamos trabajando ahora, por ejemplo, en estos días, que creo que es la noticia que están esperando muchos colonos, a raíz de la declaración de la emergencia agropecuaria, tenemos un plan de pago para los próximos vencimientos, una bonificación del 10% sobre el pago hecho al contado en el periodo pasado, o sea, en las rentas, semestre pasado, y vamos a flexibilizar el pago de las próximas en tres cuotas. Que van a terminar recién en el año 23, o sea que yo estimulo a los colonos a ir a las oficinas correspondientes e informarse de este plan de pagos. Sabido es que aparte había habido unos aumentos, en donde en algunos casos hubo quejas por el monto de los aumentos. Estamos trabajando ese tema, pero lo importante mensaje de hoy es esa financiación, un descuento al 10%, o sea, una bonificación del 10% a lo que se pagó, y tres cuotas para adelante. En lo que vence ahora en noviembre o diciembre. Eso es importante. Por otro lado, está ya en plan, en marcha, la electrificación de todos aquellos colonos que quedaban sin energía eléctrica. Eso nos permite también la conectividad, ¿verdad? Ya dentro de poco vamos a inaugurar uno para el lado de Paysandú Salto. Los convenios con Medivir están vigentes. Hoy tenemos en Florida la construcción de más de 100 tambos, perdón, de 10 tambos, que involucra a muchas familias de ahí del sur, en la zona que es llamada del Timote, que es una colonia nueva, relativamente nueva, pero que ha funcionado muy bien. Un convenio con el LATU, en el cual nos permite tener la parte de mejora de la gestión del instituto en la Casa Central y en las sucursales, y por otro lado también la mejora en la gestión ambiental, que es muy importante para los colonos. Dentro de pocos días vamos a acompañar al presidente de la República y vamos a firmar un convenio con ALUR en Bella Unión, en donde el organismo, la empresa, nos asegura la cobranza de la renta, o sea, se descuenta la renta de la entrega de la caña de azúcar, entonces se terminan los problemas para el instituto de endeudamiento crónico que había ahí, endeudamiento que estamos solucionando con planes especiales de grupos de productores de colonos, hoy por hoy se ha mejorado muchísimo la productividad, los niveles de caña de azúcar hoy por hectárea de los colonos están por encima de la media, o sea, eso nos da la tranquilidad de que esas familias están pasando por mejores momentos que los anteriores. Y por supuesto, la pregunta, si vamos a comprar tierras o no, bueno, en eso estamos, ya se aprobó, ya está hecho el protocolo pronto de aquellos colonos que quieran comprar sus tierras, o sea, colonos arrendatarios que quieran comprar sus tierras, ya está pronto el protocolo, de qué manera lo pueden hacer, tienen hasta 30 años para comprarlo, también es... Todo, no hay excepción. Tienen que tener más de 5 años, ¿verdad? Ah, está. Y no tener medidas judiciales, o sea, tienen que tener un buen comportamiento. Bueno, los pagadores, todo eso tiene más facilidades, por supuesto. Exactamente. Y después, por otro lado, el Banco República, tenemos un convenio que se firma en estos días, en donde nosotros subsidiamos los créditos que saquen los colonos por el Banco República, nosotros depositamos 7 millones de dólares de garantía, en ese sentido, de los 30 millones que tenemos en rentas generales, en el Instituto, el Instituto tiene a su vez hasta 15 millones de dólares para comprar tierras por año, estamos comprando sobre todo en el ambiente lechero, todo aquello que tiene que ver con la estabilidad del lechero, o sea, pequeñas fracciones que sirven de apoyo a otras pequeñas fracciones que hoy ya el tamaño no da. Creo que eso es de las cosas más importantes que tenemos, los créditos también del Banco para compra de tierras se acompansan con los nuestros, o sea, nosotros también, el Banco nos puede pagar a nosotros, al contado, y nos permite a nosotros. Ese dinero está acordado con el gobierno que todo dinero que ingrese por venta de tierras es para comprar más tierras. De manera que el Instituto va a quedar siempre con un porcentaje entre 400 y 500 mil hectáreas en propiedad para arrendamiento. Y la otra cosa nueva que estamos agregando, que se ha sonado, y que algunos movimientos por la tierra han pedido, que es la posibilidad de arrendamiento de tierras, ante la imposibilidad de comprar, poder arrendar en algunos lugares para solucionar las problemáticas de gente que está en la forestación, gente que está en pastoreo, que tiene problemas, todas esas cosas las estamos viendo. Creo que es un término de año importante, en un buen marco de convivencia con todo lo que son los colonos, no tenemos casi conflictos, hemos solucionado algunos problemas crónicos que habían de endeudamiento y otros de ocupación de tierras que no estaban dentro del marco legal. Se ha solucionado ese tema también. Y todavía quedan algunos casos puntuales, como ha trascendido en la prensa, pero que nosotros tenemos nuestra versión y las personas tienen la suya. Entonces eso es un tema de interés de cada parte. Así que creo que estamos en un buen equilibrio con el Instituto. Estamos trabajando fuertemente en la, como veníamos conversando hoy, y el tema de la mujer rural. Hay un altísimo porcentaje. Hoy la mayoría están en cotitularidad, o sea, el hombre y la mujer son cotitulares en el predio, con las mismas obligaciones, las mismas garantías, las mismas formas de trabajo. Y a su vez nosotros estamos en lo que tiene que ver con capacitación de la mujer rural, el apoyo específico. Y sacamos este año, como un modelo especial, un llamado específico para mujeres rurales, sobre todo en el grupo hortícola, donde son las más comunes que se presentan en grupo las mujeres. De manera que creo que venimos por buen camino, trabajando fuertemente con el Ministerio de Ganadería también, al cual nosotros nos debemos, y en combinación directa con Presidencia de la República.